Hermosa reina celestial, con ese cuerpo angelical que me seduces, me enamoras y me atrapas sin piedad No creo que llegues a pensar que he sido un intruso al llegar a brindarte el corazón y a entregarte tanto amor como Dios nos lo enseñó Tu padre se puede enojar, si cuenta él se llega a dar que estoy tratando de conquistar, la que él un día engendró Te voy a hacer un pedestal, que en besos voy a decorar para que entiendas este amor que estoy sintiendo por ti Hermosa reina celestial, con ese cuerpo angelical que me seduces, me enamoras y me atrapas sin piedad No creo que llegues a pensar que he sido un intruso al llegar a brindarte el corazón y a entregarte tanto amor como Dios nos lo enseñó Tu padre se puede enojar, si cuenta él se llega a dar que estoy tratando de conquistar, la que él un día engendró Te voy a hacer un pedestal, que en besos voy a decorar para que entiendas este amor que estoy sintiendo por ti Tu padre se puede enojar, si cuenta él se llega a dar que estoy tratando de conquistar, la que él un día engendró Te voy a hacer un pedestal, que en besos voy a decorar para que entiendas este amor que estoy sintiendo por ti ¡Gracias!